acá venimos ya y avanzamos una parte llevamos el área lo que le llamamos el tepozán este plano que se ve aquí aquí sembraban con yunta una milpa muy bonita porque pues mucha humedad parejo terreno bueno tan bueno tan bueno que miren el monte allá son las escobas ahí vivían unos tíos más o menos por ahí ya no más están ahí las puras casitas caídas y aquí vamos de bajada todavía para el arroyo salimos a las ocho y media de allí arriba donde dejamos la camioneta ya son las 8 52 ya que no venimos recio venimos despacito pero llevamos con unos unos 50 minutos digo no en 22 minutos que salimos de allá hay despacito no nos agitamos demasiado voy a dar vuelta poquito a la sí aquí vamos se dan cuenta la vegetación bastante crecida nuestra meta es llegar al arroyo si esa es nuestra meta todavía nos faltan como unos 20 minutos para bajar hasta el arroyo así despacito con cuidado con calma pero aquí es una parte medio pareja así está conformado los terrenos acá por este lado son lomas son laderas son parejos y aquí es parejo y como le digo el camino no existía ya no existía pero no no visible todos estos muchachos haciendo dos semanas se vinieron ay 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 le dieron una limpiadita pero aquí está bonito una cosa excelente es nomás el tipo de es el tipo de árboles y el terreno es parejo parejo aquí aquí agarraban con yunta aquí bajábamos hasta el arroyo con las vacas a darles a darles agua en tiempo ya que no había nada acá por arriba no había ni bordos aquí dependíamos nomás de los arroyitos y pues abajo el arroyo ese arroyo está corriendo el agua eso empieza a llover en junio empieza a correr y para hasta que deja de llover como en el mes de en el mes de octubre noviembre pero miren qué bonito está aquí aquí nos acabamos de encontrar un nochote un nochote y me dicen que tiene hongo ahí está acá en el tepozán y desde ayer andamos en eso pero no en el mismo lugar pero ahí está muy codiciados los hongos para nosotros nos comemos se cocinan como cualquier champiñón y a veces un poquito mejor mirando el hongo a ver es un poco mejor a ver corta corta el hongo Goyo no pues ya para acá ya para acá bueno lo vamos a dejar para que no se nos maltrate para que no se agüite entonces de regreso lo cortamos tenemos que regresar aquí por este lado ahí le paramos un ratito mire este es un encino este encino ha de tener más de 100 años si aquí bajábamos aquí bajábamos por aquí bajaba el camino no es nomás uno son como dos o tres eran hay más encinos a la redonda pero este eran encinos ya antiguos viejos y estaban al descubierto y aquí creció creció la maleza y pues prácticamente los perdió este ya está deteriorado unas ramas muy largas que se han ido extendiendo y acá está el otro encino y así pues ahí está mire uno dos tres aquí aquí pasábamos en medio de ellos por aquí era el camino ahorita donde venimos caminando pues ahí nomás donde donde más o menos notamos que hay un espacio para caminar aquí bajamos muchas muchas veces muchas veces de niños con vacas con burros con caballo aquí vamos caminando ya por lo que era el caminito original si es este si aquí puede haber algo tirado por lo menos una herradura hay café hay café ya me lo me caía este es otro encino si y este es un tepehuaje otro de los árboles grandes que crecen si son árboles que pues de alguna forma que se vaya el grupo de adelante para que no aquí va el camino y ya ya mero bajamos al arroyo ya mero bajamos allá allá abajo se ve se oye el ruido del agua allá corriendo por lo pronto le cortamos al video porque más adelante hay que volverlo a encender pero mire este es el tepehuaje es chulada un árbol muy grande ahí le paramos pues ¿cuántas gollo que trae muy muy bien tu lente nomás pongo la cámara y me da tos ya estamos en el arroyo les quiero enseñar algo algo que nos trae nostalgia así esta puerta así cuando la gente era dedicada y hacían las cosas con el corazón mi papá hizo esta puerta aquí esto es para dar acceso al arroyo pero a la vez para mantenerla cerrada que las vacas no salieran para otro lado esta puerta de madera es de ensino ¿verdad? ensino si y aquí mi papá era curioso a veces dice por favor cierre la puerta ahí le escribió la gente pasaba y le valía 70 mil al mar sigo y ahí le puso por favor cierren la puerta si porque se salía el ganado y pues iban para otro lado y se perdían mira aquí la sujeto de este árbol ahí le metió esa varilla ahí está la puerta ¿eh? ¿cuántos años va a durar aquí esta puertita así? ¿verdad? oh no puedo ajustar que está andando muy húmedo las manos a ver ok ahora sí aquí está y ya llegamos al arroyito miren qué chula de agua este árbol le decimos camichín nada más cómo crecen aquí pero sí aprovechen la mucha y la poquita agua que haya este es el famoso arroyo pues aquí era era bajada o a lo mejor para allá ¿verdad? sí porque aquí está alto aquí está la corriente señores que vean este video hoy es día 24 de septiembre de 2024 aquí está aquí está el arroyito ¿quién ha soñado cuando está en un lugar de estos? agua cristalina limpia completamente allá de la de la montaña cuál contaminación cuál nada inicialmente pues sí se pone sucia por la tierra suelta ya que llueve 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 acarrea todo lo suelto y ya se limpia miren de aquel lado hay una cerca piedra a ver si se percibe eso era también para aquel lado para que los animales no matizaran para ese lado sí este es el arroyo del tepozán que tan lejos está el camichín no soy yo una pila del camichín está acá para arriba me gusta verla y andamos para acá ahí me andaba metido el pie al agua mira aquí estas conformaciones de piedra muy fresco aquí el airecito fresco fresco venimos sudando venimos sudando y vamos pues a gusto vamos a agarrar un pequeño descanso aquí un pequeño descanso ahí andan estos muchachos tomando videos tomando fotos aquí van unas bolitas de algo flotando que es no lo veo ahí va ahí va me da impresión que es una guayaba me da impresión ahorita vamos a ver me voy a brincar al charquito a esperar que baje aquí por este lado ¿dónde está? ¿dónde está? aquí viene aquí viene ahorita le digo que es fíjense bien una guayaba es una guayaba si miren esta es una guayaba ahí arriba vamos a ver el árbol ahorita pero si se cayó el árbol ahí venía flotando ese día una guayaba jajaja hay que ver vamos a ver no la guayaba filvestre porque no que alguien haya sendado allá viene un gollo ¿dónde está? ahí viene ¿qué es esto gollo? ahí te va cáchalo no es nada malo a ver dime ¿qué es? una guayaba jajaja ¿dime está el guayabo? ahí está el guayabo arriba ya me imagino jajaja aquí venía flotando ahí aquí vamos a encontrarnos con el guayabo qué bonito volvió un charquito de agua aquí mire no sé de alguna forma se viene de acá de la corriente este arroyo cuando llueve mucho hay que tenerle miedo una violencia el agua aquí pero tremenda cubre desde allá allá donde se ven las piedras descubiertas ahí se ven las huellas fíjense ahí se ven las huellas del agua todo 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 eso se cubre agua aquí hasta hasta este lado hasta esa piedra imagínense bueno este es un guayabo mire este guayabo tiene muchísimos años ya yo me acuerdo de estos guayabos cuando estaba aquí aquí veníamos a a deleitarnos con nuestro viaje venían las guayabas aquí abajo nadie no las peleaba y allá está otro guayabo ese que está ahí recostado es otro guayabo nomás que allí llegan las corrientes fuertes y lo bajan fíjense ese árbol ese árbol cómo está ahí en la orilla deteniéndose para no caer aquí andábamos en el arroyo ahí está el guayabo por ahí ese es el guayabo ahí está el guayabo esto es maravilla maravilloso cuando tenga una oportunidad de darse una vuelta por acá tienen la energía las ganas a la aventura búsquense alguien de Chimal que conozca acá el lugar y que los traiga planeen un viaje de unas 4 o 5 horas para no andar que hay que ya nos tenemos que ir disfrutar está soplando un aire bien fresco bien bonito y en las aguas en tiempo de agua es lo más lo más recomendable porque pues vas a ver agua corriendo la vegetación muy verde en las aguas las secas es más fácil circular por aquí pero bueno muy triste el panorama porque pues no hay agua todos los árboles secos voy a cortar un poquito el video para caminar un pedacito hacia una pila que está más arriba le llamo la pila del camichín ok y seguimos avanzando por el arroyo hacia arriba buscando la pila del camichín esperemos que ahí esté la vueltecita y si no pues no vamos a regresar pero aquí el panorama pues cambia mucho cambia mucho el panorama desde que pasamos aquí tuvimos que escalar estas piedras no había otra forma solo que nos metiéramos hacia el monte hacia la vegetación pero tuvimos que venir ahí sobre esas piedras para poder tener acceso a este lugar este es el tezcalame es un árbol es un árbol tezcalame dice que color detallo tiene aquel que sabe apreciar la naturaleza y venir por estos lugares pues disfruta miren aquí tenemos pitallos es una área aquí que no se ve mucho aquí a este en este lugar no más aquí aquí se ve mucho pitallo ahí entre la vegetación que si estuvieran en lo limpio pues sería otra cosa verdad pero fíjense cómo cambió aquí el panorama ahí tenemos una planta de unas hojas muy frondosas a ver vamos a ver ahí está ahí vamos a pasar por ese lado en este momento pero todavía no tenemos que cambiar unos cuantos metros sorteando aquí las piedras aquí acá el gollo como que ya desmaya poquito pero pero dice que si va bueno aquí vamos aquí vamos aquí vamos ya nomás un poquito a ver si encontramos esa pila yo me acuerdo que existe por acá arriba pero no me acuerdo que tan lejos estaba ya caminamos un buen tramo ya caminamos un buen tramo sobre las piedras sobre las piedras aquí era abriendo el compás este hay un caminito por ese lado pero no está un poco ahí medio brañoso aquí todo este lado hay mangueras si hay mangueras que la gente ha instalado por ese lado no pues el gollo ya encontró un camino mejor venga viene aquí sobre las piedras pero ya hay un charquito de agua aquí y está corriendo el agua ahí se ve que el agua corre y ahí se pierde seguimos buscando la pila del camichín ojalá y la veamos no se ve que esté cerca pero pues vean es un cañón es una cañada vamos a tener que caminar aquí por este lado porque por el que lado se pudo aquí está un árbol que dejó el agua un árbol seco aquí que dejó la corriente arriba de esta piedra ahí se quedó y mangueras por todos lados y la vez que ya estamos en la pila famosa voy a tener que dar un pequeño salto si tiene que dar un pequeño salto porque a ver marca el camino gollo allá por aquel lado y esperamos que esté ahí arribita y si no nos regresamos porque el camino se va haciendo más estrecho cada vez se va haciendo más estrecho muchas de estas piedras que vemos ahorita siguiente temporada ya no van a estar aquí el arroyo con esa fuerza que lleva el agua ah caray aquí por donde estamos aquí batallando para pasar vamos a ver aquí aquí no pues collos lisos diferentes yo lo voy a hacer así y ya pasé y nomás que agua tan bonita que cosa tan preciosa no pues no vamos a llegar hasta allí y a ver que vemos para allá y si ya no vemos nada para atrás nos venimos a las de la casa nos venimos a las como las 8 infracción no como las 8 son las 9 vamos a ser las 10 o sea que hace 3 horas que salimos de la casita ya caminamos ya caminamos unos 500 o más metros hacia arriba buscando la piel del camichín miren es el escalame en la ufín crecen y se se enredan se abrazan de las piedras un árbol muy muy peculiar muy bonito allá va Goyo a ver si no se me pierde es posible que aquí haya haya felinos eh es posible que haya algunos felinos se oye hablar de no se oye hablar hay mucho jabalí jaja ahí el Goyo se está escondiendo en una piedra órale ahí está el Goyo en la piedra escondiéndose este a ver se me hace que nuestra misión va a estar difícil voy a cortarle poquito al video voy a cortarle poquito porque ya llevo como 6 minutos con este ahí la pierde ahí se ve muy estrecha la corriente ahí corto el video para ver que tan estrecho está así aquí está una playita una arenita una piedra grande aquí plana y esta piedra que quedó allí cuántos miles de años a ver quién sabe se la cayó por ahí arriba se la cayó por allá no creo pero pero ya llegamos a una área muy estrecha se puede caminar si uno quiere cuál sería esa pila ya me confundí mire aquí está la verita sí aquí ya aquí ya se ve medio raro eh o serían mis sueños mire aquí aquí es un cañón ya casi no más lo que la área por la que corre el agua no pues ya no pues sí podemos aventurarnos para allá pero tal vez esté más arriba esa pila sí mira aquí hay mucho tate en esta ladera es por la humedad que existe está muy reducido aquí el el cañón este voy a voltear la cámara ya la volteé y ahí está ahí está el arroyito como que no quien ha visto esas flores en algún otro lado a ver se las voy a mostrar aquí las vemos en 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 estos lugares unos pitos sí pues nos dimos con la pila del camin chin va a estar más arriba pero no ya es mucha aventura lo importante es que nos dimos el gusto de venir aquí por este lado sí va a estar más arriba yo me acuerdo serían mis sueños o lo que sea pero yo vi una cascada hace muchos años algún un tío mío me parece que que me trajo por este lugar entonces imagínense cuando viene mucha agua aquí corriendo como se verá esta área pero esa pila va a estar ahí arriba hay una cascada como de unos 8 metros me imagino yo la vi me acuerdo que yo vi esa cascada o tal vez la soñé pero más bien si la vi pero no ya podemos seguir para arriba pero no ya como que ya ya nos estamos cansando acá anda Goyo se me hace que se quiere subir esa piedra para que le tomen una foto se me hace que se quiere subir ahí mira aquí está un guayabito aquí está un guayabo este es un guayabo este ahí está mira ahí está la fruta apenas queriendo crecer pero este es un guayabo ahí está si entonces se les hace interesante mire mire ese árbol como está la raíz ahí enredada alrededor de esa piedra mire ese árbol que es un camichino no no pues nos vamos a tener que regresar don Goyo nos vamos a tener que regresar ahí está un árbol que se llama guasima por ahí hay videos de que la guasima es buena para esto y para el otro es una guasima ahí está tremendo piedrón aquí este cayó de ave de ave arriba en alguna ocasión la guasima Gracias por ver el video.